Muy buenos días, soy María Isabel Chinchilla Campos, represento al cocode del barrio 2 de Abril, soy alcaldesa comunitaria de este barrio. El motivo de estar en esta mañana es para protestar que el profesor Gustavo Adolfo González Meléndez, de sexto grado, no queremos que lo manden a otro departamento ni a otro municipio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el profesor es un buen maestro y los niños lo aprecian mucho, y así es que no queremos que lo manden a otro lado. ¿Por qué dice que lo están enviando a otro lugar? Porque dice que no se presentó a las reuniones que tenían para protestar por el general Otto Petre Foligno. Por eso es que el profesor ha sido muy eficiente aquí con los alumnos, y no queremos que lo manden a otro lado, porque si no los niños protestaran que lo quitaran de aquí. Pero no, él es un gran maestro y por eso lo apoyamos definitivamente. Nosotros como miembros del Comité del Barrio Maya estamos apoyando este movimiento que ha sido convocado por los compañeros del profesor Gustavo y de los alumnos que supuestamente lo quieren quitar de esta escuela y nosotros estamos en el apoyo incondicional para el profesor ya que se ve que el alumnado lo apoya a él y como vecino y como comité del Barrio Maya estamos a favor de la educación y no en contra de la educación. Tenga muy buenos días en esta mañana, mi nombre es Evangelina Linares Morales, pues yo por el motivo que estoy hablando aquí entre las cámaras es que no estamos de acuerdo que saquen al profesor Gustavo porque él es una buena persona. Otra cosa que uno de madre está molesto porque las niñas las traumaron ayer, ellas estaban bien espantadas y no queremos que el profesor lo saquen. ¿Qué le dijeron a las niñas? O sea que delante del profesor le dijeron que lo iban a sacar y las niñas no están de acuerdo que él se vaya. Mi nombre es Reina Quiñones Guevara y soy la madre de Dulce María y el profesor queremos justicia porque no nos declaran nada porque lo quieren echar de acá y queremos saber por qué, si es un excelente maestro. Si la directora tiene enojos o es por partido que no se meta, que solo sea el profesor. El profesor es un maestro excelente porque incluso él hace de maestro, de psicóloga, incluso hasta de padre. Por eso queremos justicia. Si la directora tiene algo que ver, que lo diga ahora. Mi nombre es Irene Michel y queremos que el profesor Gustavo no se vaya porque es un buen maestro. Nos ha enseñado bastante y no es justo que lo saquen ya para terminar el año. En vez de sacar a unas maestras que no enseñan, que tratan mal a los niños y que las saquen porque no es justo.